En principio, yo considero fundamental la formación en materia de asesoría laboral, fiscal y contable para aquellas personas que quieran desarrollar su profesión en estos tres ámbitos. Es importante conocer los tres ámbitos porque muchas veces están muy relacionados unos con otros, sobre todo en la fiscalidad y la parte laboral. Es importante conocer los tres ámbitos, o en alguno en específico, precisamente para tener una mejor carrera profesional. En el máster se ven materias teóricas, materias prácticas y además van a tener una serie de herramientas en las cuales os podéis apoyar, como jurisprudencia, legislación, casos prácticos resueltos a la hora de abordar un futuro próximo y poder iniciar una actividad por cuenta ajena por cuenta propia.